Cabeza sacro santa, venida en mi favor, que estimas la rodean, aumentan su dolor, gloria su amor refleja y dulce salvación. En cuanto a la destreza, te doy mi devoción. Tu grande sufrimiento, la vida al transgresor, mi culpa fue terrible, mas se agobió a ti. Con hechos que se rindo, amado Salvador, viviendo arrepentido, que descubras la voz. Oh, con la agradecerte, querido y buen Jesús, por toda tu angustia, por tu dolor sin fin, hazme un infelico tuyo, sosténme mi Señor, que nunca te abandone, deseo sorprendentor. Gracias. 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 Gracias.